¡Aplausos! Pamela con 0,5. ¿Qué significa esto? Que en estas votaciones, medio punto, hacen la diferencia. Ahora, Cristian soñaba, creo, con otra placa, que era Emiliano, que ya sabían que lo habían fulminado. Solange, a quien toda la semana hicieron una campaña, digamos, para que se vaya. Y Cristian Hugo él mismo, sabiendo que iba a salvar a Emiliano. Ahora, se le coló Pamela, que es de su grupo. La pregunta del millón es, ¿qué hace Cristian acá? ¿Salva a Emiliano y cumple el acuerdo que hizo? Y esto significa tener a Emiliano a partir de ahora comiendo de la mano, porque Emiliano le va a tener que agradecer toda la vida a esto. ¿Se salva él, que no estaría mal, y deja que Emiliano, Solange y Pamela se maten? ¿Salva a Pamela, que es de las suyas, aunque él en el acuerdo quedó que tenía que entregar una de las suyas? Entonces, todas especulaciones que se terminan precisamente en este momento. Tiene la carta de salvación y va a tener frente a sí a los cuatro nominados y va a tener que salvar a uno. Señores, entra a salvar Cristian U. Atención, por favor, Cristian. ¡Ah! ¡Bueno! ¡La tenía escondida, eh! ¿Está bien, no? ¡Qué va, qué va! ¡Por Dios, soy de una bruja! ¡Betty, un beso grande, Betty! Bueno, a ver qué es esto, brother. Bueno, Cristian, hola otra vez. ¿Cómo andás? Te voy a decir quiénes son los nominados esta noche. Dale. A una de esas personas tenés que salvar. Ok. Emiliano. Solange. Pamela. Sí. Y vos, Cristian. Ok. Sácalo a Emiliano. Salvas a Emiliano. Salvo a Emiliano. ¿La explicación? Por favor. Es casi la placa perfecta que buscaba. Muy bien. Gracias, Cristian. Gracias, bro. Hasta luego. Un abrazo, hermano. Chau, chau. Chau. Lo acabo de decir, es casi la placa que esperaba. Se le coló Pamela nada más. Señores, acaba de salvar y acaba de cumplir su pacto con el cordobés y lo sacó de placa. Por lo tanto, placa final y a partir de este momento empezás a votar y vos decidís quién se va de la casa. Tres nominados. Y ya te lo digo. Si querés que se vaya Cristian U, GH espacio 1. Si querés que se vaya Solange, GH espacio 2. Si querés que se vaya Pamela, GH espacio 3. Cristian, Solange, Pamela son los nominados en esta nueva gala de nominación. Casi perfecto. ¿Qué esperaba Cristian y Solange? Se le coló Pamela. Se le coló Pamela. Vamos a ver cómo reacciona la casa. Señores, tres nominados. Vamos a la casa. Vamos a ver cómo reacciona la casa. Casi la placa perfecta, dijo. Él esperaba un mano a mano con Solange. Se le coló Pamela. Ojo. Ojo que se le coló Pamela. Ojo con que vos sos el que votás. Qué lindo se puso esto. A ver. Permiso, gran hermano. Hermanitos. Ahí está, dale Sol. Chicos. A ver, todos al living. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando bien? Bien. Sí. ¿Están todos ahí? Perfecto. Falta Solange. Solange, por favor, que se acerque. Kimba está acá, pero como si nada. Kimba. Sí, sí. Kimba. Kimba está bárbaro. Kimba. Está grande Kimba, ¿eh? Está hermosa, 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 hermosa. Está preciosa. Se nota cómo creció. Muy bien, bueno. Bueno, chicos, vamos a acomodarnos. Es hora de contarles cómo votó la casa. Este es el momento en que ustedes votaron, ¿eh? Así que vamos a enterarnos quiénes son los nominados. ¿Están listos, chicos? Sí. ¿Quieren saber quiénes son los nominados? Dale. Sí. Aguanten la tanda. Ya volvemos. ¡Oh, Dios! ¡Qué hora! Por favor. Por Dios. No, no, no. No, no. No, no, no. Me pareció que pareció muy rápido. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. Yo soy la libertad Tú la esperanza La vida que me da Si no me alcanza No me alcanza Hoy querida mía Hagamos el amor Yo creo que es hilario de mirar así la cámara fuerte A una vista profunda Eso va a andar bien ¡Tela! ¿Estás listo? Chequeando detalles Que va a estar bien para el primer programa Claro, nervioso Nerviosa, Ernestina, por favor Me está subestimando Me agarra en el mejor momento de mi carrera Me agarra sólido Con timing y sexy Porque soy un fuego Así que no sé No sé cómo te lo tengo que demostrar ¿Sabes cómo? Mirá, mirá, vení Vení Te me las entero, ¿ves? ¿Qué es esto, pela? Esto es mío Ah, es una pollera con razón Me entraba un fresquete Esto iba con tacos altos Así no queda CQC Vuelve con cambios Muchos cambios En Carrefour sigue promo libre Este viernes, sábado y domingo En todos los productos que vos elijas Cada dos productos iguales Tenés un 30% de descuento en la segunda unidad Y además, este fin de semana Tenés un plus 10% adicional en jabones en polvo Higiene femenina Desodorantes corporales Fideos secos Y toda la bodega Sí, porque cada dos productos iguales De estas categorías Tenés un 40% de descuento En la segunda unidad Promo libre Carrefour La única promo con la que vos elegís Todos los productos Y cómo pagarlos Carrefour está bueno para vos Abril en Telefer Un mes que viene con todo Un mes con mucho más Sí, puse Nuevo año Ernestina, Juan Y ahora el pelado vuelven En el año donde todos elegimos Vos los elegís a ellos Pepe, Correo Ibero No importa la hora Informarte y divertirte Lo podés hacer a la mañana Y también a la tarde Por eso ellos Además de AM Ahora hacen Pepe Zapping El pelado y Julita Toman otra vez el control Para que todos los sábados No te pierdas un programa Y los veas absolutamente todos Gran hermano El final Se acerca el gran momento La convivencia llega a su fin De la casa más famosa del país Vas a ver salir al gran ganador del juego Talento argentino El especial Un show donde el talento y la emoción Se unirán de nuevo Para que brillen juntos en el escenario Los mejores artistas De los tres ciclos de talento argentino En vivo Una noche inolvidable Un mes de grandes estrenos Con su banda Nace una leyenda peluda Sex Agnes City Con Sarah Jessica Parker El amor puede estar donde menos lo esperas Locura de amor en Las Vegas Con Cameron Díaz Y Aston Kutcher Apostá a la diversión Tripulación Dave Eddie Murphy Dentro de Eddie Murphy Es el doble de diversión Por estas Y muchas razones más En abril Vas a estar en TNP Hola Roberto Se enamoró de un hombre Hola Mari Nunca contestaste mi carta No, nunca me llegó Único Si no te llegó Sos reunión Hermitaño Y valiente Tenés esa mirada Que me mata Llega la nueva comedia De Ricardo Darín Enamorate vos también De un cuento chino Yo te quiero Roberto Apenas me conocí Mari Estreno 24 de Marzo Actron Rápida Acción Elimina rápida y efectivamente Los dolores corporales intensos Y además Tenés otras dos presentaciones Actron Mujer Para los dolores menstruales Y Actron Pediátrico Para bajar la fiebre de los niños Actron La línea ibuprofeno de Bayer Si es Bayer Es bueno Este lunes Una propuesta Demasiado tentadora Quiere que vayas junto con él En la fórmula Hasta me sugirió Que vaya Adelante de él ¿Qué quiere que seas presidente? ¿Presidente de la nación? Con Andrés siento la La certeza de que lo amo Sí Recién lo conocés Sí, ya sé Pero es lo que siento Siento que estoy enamorada de él Tal vez tu padre Está jugando con vos Para dejarle todo a Andresito Esas tierras Esas tierras les pertenecen Todo lo que hay ahí Es de ellos ¿No es que sabes Todo lo que hay ahí? Te hice una pregunta Mariana ¿Qué sabes De todo lo que se esconde En esas tierras? El elegido Este lunes A las 11 de la noche Por TNF Si tenés tu tarjeta CMR Falabella Tenés más motivos Para sonreír Porque siempre encontrás Oportunidades únicas Con descuentos En Falabella Y Sodimac Comercios adheridos Cuotas Y muchas sorpresas ¿Y vos? ¿Qué esperás Para tener tu CMR? Te dile en Falabella Y Sodimac Sonríe Con tu CMR Siempre hay algo para vos Asteripo 5 De la noche Mon amour Quedó calentita la casa Calentita Para saber Quienes son los nominados Vos ya lo sabés Quedó esa placa Casi perfecta Dijo Cristian Casi perfecta Ahí la tenés la placa Ahí la está Mirá La estoy viendo Si querés que se Te lo recuerdo Por las dudas Si querés que se vaya Cristian GH espacio 1 Si querés que se vaya Solange GH espacio 2 Si querés que se vaya Pamela GH espacio 3 Ya estás votando Para ver Quien se va De la casa Mientras tanto Ya que tenés el teléfono Ahí en la mano Te recuerdo Que si envías GH Al 90 a 100 Podés ganar una visita A la casa En el paseo técnico Para ver a todos los chicos Muchos más de cerca Acordate Mandaje H Al 90 a 100 Y seguí multiplicando Chances para ganar 250 mil pesos Señores Voy a volver a entrar A la casa Ahora sí Definitivamente Para dar los nombres De los nominados Permiso Gran hermano Chicos Hermanitos Le pido disculpas Tuve que salir corriendo Bueno Están todos Si Si Caca Esos menos Antes eran tantos Bueno Como siempre les digo Decisión de Ustedes Así que ustedes decidieron Esta placa Que voy A pasar A relatar Cuéntale Están listos chicos Arrancamos entonces Por decisión de ustedes Martín Anchorena Martín No estás nominado Gracias Genial Giselle Giso No estás nominada Vamos Gracias Martín Pepa Jorge Martín No estás nominado Tamara 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 No estás nominada Un beso a mi mamá Y a mi papá Cristian U Un beso a Betty Mi suegra Y al abuelo Coco Y la abuela Nelly Cristian Estás nominado Emiliano 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 Ve Emiliano Emiliano